bueno que ya estamos aquí descansando porque ya el cable la batería pero no tenía cable así que pues no no puede grabar y salir de casa pues no me quería que estaba en la mitad la batería los regalas siempre los cargamos se me rompieron los gucchis se rompieron los gucchis esto es para para medio ver se rompieron en una zona no sé por qué ahí se pierde la señal pero eso sí miren estos lentes lo voy a poner en venta al que lo quiera si les pica el ojo miren se rascan quedamos más serio de modo pues ya se bien ya está todo ahí pero si que quiera venir para acá pues ahí está el guayo dom nature reserva preservación nunca he explicado preservación pero bueno ya nos vamos ya nos vamos nos vamos y pues no donde es esta batería ahhh 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 así que pues ahí lo dejo y me cuidan mucho y una más de jer 겠 asi que jes que espero que abra el vídeo pero Digo no pude grabar tanto Porque se me olvidó el cable Y pues No pude grabar tanto Pero Se rompieron los Gucci De modo Hay quien me regala otros Gucci Porque esto ya fuchi Bueno Se cuidan Y hasta luego Y hasta luego